El Ea Valle, la nicaragüense que denunció el 12 de noviembre de 2017 que el ejército de Nicaragua asesinó a su esposo, su cuñado y dos de sus hijos, una adolescente de 16 años y un niño de 12, apareció en entrevista con el periodista Camilo Egaña de la cadena CNN en español para señalar que miembros de la institución castrense continúan acosándola. No hay un lugar donde yo pueda estar, me amenazan, me rodean la casa y es difícil que me dejen en paz, resaltó Valle, quien demanda a esa entidad que le devuelva los restos de sus parientes para darles cristiana sepultura, pues el ejército decidió enterrarlos en una fosa común. Los hechos se registraron tras un enfrentamiento entre miembros de las Fuerzas Armadas y un supuesto grupo de rearmados en una comunidad de la Cruz de Río Grande en el Caribe Sur. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el régimen de Daniel Ortega intenta tapar la crisis de derechos humanos a la que ha sometido a los nicaragüenses desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en su contra. El organismo internacional recalca que la dictadura apuesta por la impunidad debido a la falta de independencia judicial. También señala que la administración Ortega Murillo no ha hecho nada para garantizar justicia y reparación para las víctimas de la represión y que, por el contrario, las fuerzas policiales y paramilitares se dedican a asediarlas y amenazarlas, lo que ha llevado a centenares de ciudadanos al exilio. La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentará el 1 de julio en ese organismo un informe oral actualizado sobre las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La noticia llega tras la aprobación de una resolución en la que la ONU muestra su preocupación por la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018, acciones que aseguran persisten en el país. El Departamento de Estado de los Estados Unidos incluyó a Nicaragua, al igual que a Cuba y Venezuela, en la lista negra de países que usan la tortura para silenciar las voces disidentes. En el informe destacan que en esas naciones emplean ese método para coaccionar confesiones y extraer castigos extrajudiciales, acciones que son antitéticas al Estado de derecho. En el contexto de las protestas, centenares de ciudadanos y presos políticos denunciaron ser víctimas de terribles golpizas, electrocutaciones, violaciones y amenazas de muerte, para obligarlos a decir lo que los jefes policiales querían que declarasen. La Alianza Evangélica Nicaragüense, organización que aglutina a 105 asociaciones cristianas en el país, emitió un listado en el que informa el deceso de 44 pastores evangélicos entre abril y junio de 2020, periodo en que la curva de contagios por la pandemia del coronavirus ha incrementado en el país. Los delegados de esa organización señalan que no pueden asegurar que fue por el virus, pero reconocen que la mayoría de sus miembros fueron enterrados de forma inmediata. Junio, mes que aún está en curso, ha sido el más crítico, ya que han reportado 24 muertes. Tras el anuncio de la vicedictadora Rosario Murillo de que su gobierno aplicará una reducción del 3% en la tarifa de energía a partir del 1 de julio, Artículo 66 realizó una encuesta a través de Twitter, donde el 96.7% de los participantes aseguró que esa disminución es mísera y que la dictadura sigue estafando. Solo el 3.3% consideró que es justa y transparente. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda. ¡Gracias!